Tienes que jugar, ¿no? Tienes que jugar, ¿no? Si Sí, de manos, ¿eh? Puedo borrar una quinta Tiene uno con pimiento ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! Linda ¿Rompí al compañero? Sí, me saqué Uy, burlo de marista atrás Yo me pego, Carlos ¿54? Tiene uno con gente atrás Tiró pat, me parece, ¿eh? Sí, acá adelante Tiene uno conmigo Tiene uno conmigo